Hay un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del palé En las ferias que he pegado, los gallos afajados han perdido lo valiente La medida en la navaja para mi gallo nunca estará, se la juega como quiera Yo le cuento hasta la vida, si se trata de jugarla, me la rindo con cualquiera Las carreras de caballos y los alpes de colores para mi son pura vida Y el amor que me aquera debe ser sin pretensiones, para que este de ti me diga Le pregunto a los señores los que son apostadores, cuanto ponen a su gallo Y si quieren les apuesto mi dinero y mi pistola, mi montura y mi caballo Las carreras de caballos y los alpes de colores para mi son pura vida Y el amor que a mi me quiera debe ser sin pretensiones, para que este de mi medida ¡Gracias! ¡Gracias!